Encuentro en Ti, alegre que me estoy Todo temor, Tú lo limpiarás, Señor En Tu presencia Mis ganancias glorias, cada corona lácteo en Ti En Tu presencia Tiembla del cielo de Tu grandeza Reinos y reyes se asombran de Ti Y en Tu presencia Nos consumes Y en Tu presencia El cielo y la tierra no son Y en Tu presencia Renuevas todo Y en Tu presencia Todo se goza de Ti Encuentro en Ti, alegre que me estoy Todo temor, Tú lo limpiarás, Señor En Tu presencia En Tu presencia Y en Tu presencia Y en Tu presencia Y en Tu presencia El cielo y la tierra no son En Tu presencia Y en Tu presencia Y en Tu presencia El cielo y la tierra no son En Tu presencia Y 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 en Tu presencia El monstruo, oh Dios mío Tu magra es tan civil, Dios mío Hermoso, glorioso Magra es tan civil En tu presencia Tu magra es tan civil En tu presencia Tiene la buena amor En tu presencia Renuevas todo En tu presencia En tu presencia Nos perdimos delante de ti Señor Y en tu presencia 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 Y eres bendito, hermoso, glorioso, majestad sin igual Es bendito, hermoso, glorioso, majestad sin igual Es bendito, hermoso, hermoso, glorioso, majestad sin igual Es bendito, hermoso, glorioso Y eres bendito, hermoso, glorioso, majestad sin igual Es 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 bendito, hermoso, glorioso, majestad sin igual Sobre el amor, Señor, yo no lloro Te cantamos, Señor, nos da sin Por eso, 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 Señor, nos da sin Es bendito, el mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso El mozo, rogoso La fiesta sin y más bendito El mozo, rogoso El mozo, rogoso El mozo, rogoso